El lanzamiento de El Año del Verano que Nunca Llegó fue la obra con la que William Ospina tuvo la excusa para regresar a deleitar con su palabra la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia. Siempre, siempre ha sido para mí no solamente un placer muy grande, sino un desafío especial, tener la posibilidad de presentar mis obras en la universidad. Nunca olvido que la primera conferencia que yo di en mi vida la di en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Todavía no me explico muy bien por qué fui invitado, cosa que agradezco mucho, y eso hace mucho tiempo ya, y desde entonces me siento parte de la comunidad universitaria, por supuesto, y he tenido la oportunidad de venir muchas veces a dialogar, a compartir mis reflexiones y también a presentar mis poemas y mis novelas. William Ospina toma como insumo un hecho del que ya se ha hablado mucho, dice él, pero no a través de sus ojos y su lenguaje. El núcleo de lo que cuento es una historia que ocurrió en el siglo XIX en Europa, un año en que no hubo verano en el hemisferio norte, terminó la primavera y volvió el invierno. Nadie se explicaba qué podía estar ocurriendo, tardó mucho la gente en saber que una erupción volcánica en el otro extremo del mundo había producido un año de frío y un verano helado en los Alpes suizos y en general en todo el hemisferio norte, y cómo rastré yo esos hechos y cómo rastré las consecuencias literarias y fantásticas que tuvo la erupción de ese volcán cuando unos poetas ingleses se encontraron en una casa y encerrados en una noche que duró tres días produjeron algunas de las pesadillas más recordadas de los tiempos modernos. Detalles, minucias, obstáculos y miedos fueron confesados por William Ospina en esta charla con la comunidad universitaria que duró un poco más de dos horas.